... Yo soy Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española, por tanto, en relación al folleto que ustedes tienen, ha habido un cambio de moderador. Yo, como moderador, lo único que tengo que hacer es dar la palabra a ellos, que son los que efectivamente vienen a decir las cosas, y administrar un poquito el tiempo, porque efectivamente el tiempo se nos está yendo un poco de las manos. Así es que vamos a tratar de cumplir el horario adecuadamente. Yo creo que se nos propone ahora una mesa realmente interesante. Yo creo que desde el mundo de la vivienda, que tiene tantos factores tan complejos, a mí me parece que uno de los más complejos y ninguna dura es la financiación. Estructurar una financiación viable y sostenible para los ciudadanos y las empresas a largo plazo en un negocio complejo como es el mundo de la vivienda, me parece que es un reto, sin ninguna duda, de los más interesantes del mercado. Bueno, aquí se nos propone experiencias de éxito dentro de ese magnífico mercado inmobiliario que es México, en las personas, los representantes que aquí tenemos, instituciones tanto públicas como privadas, y a los que sin demorar ni siquiera un segundo más, yo les voy a dar la palabra. Haciéndoles una petición, si me lo permiten, que siendo que no podamos conocer suficientemente el mercado mexicano, lo que sí que les pediría era toda la pedagogía de la que sean capaces, para que después de este brevísimo encuentro, que lamentablemente el tiempo es escaso, seamos capaces de tener la mejor aproximación al mercado de la financiación en México, que seguro que es de mucho interés para todos. Así es que, sin más, voy a dar la palabra a don Luis Robles, que es el presidente de la Asociación de Bancos Mexicanos. Luis, cuando quieras. Santos, muchas gracias. Yo voy a dividir mi presentación en tres capítulos básicos. El primero de ellos, bueno, primero el panel es la certeza en los mecanismos de financiamiento a la producción. Y para hablar de certeza, yo voy a tocar tres temas, y estoy seguro que mis compañeros panelistas tocarán los otros temas vinculados con la certeza. El primero de ellos es la estabilidad económica. En los últimos 20 años, México ha trabajado de manera muy notable en la creación de un marco macroeconómico estable, así como en las instituciones y los mecanismos que lo garantizan. En primer lugar, en México hoy es un dado, como se dice, un given, como se dice en inglés, la estabilidad. La disciplina fiscal está prevista en el marco constitucional y legal, y este garantiza esa disciplina fiscal. Hay una ley, la Ley de Responsabilidad Hacendaria, que así lo determina. En los últimos 15 años, ningún partido serio, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, se ha cuestionado en ningún momento la aprobación de un presupuesto irresponsable. Además de que la ley se lo impide, deriva también del hecho de que ya está en el DNA de los mexicanos la estabilidad como un valor fundamental de nuestra economía. Y recientemente el presidente Peña Nieto sometió al Congreso de la Unión y fue aprobado una reforma constitucional para establecer la responsabilidad fiscal de los estados y municipios y la regulación de la deuda pública de las entidades subnacionales, estados y municipios. De tal suerte que, hasta donde es de mi conocimiento, México es la única entidad federalista, porque México es una federación, en los estados y municipios están sujetos prácticamente a un régimen de déficit cero y con una regulación estricta en su deuda, cosa que es una diferenciación con otros países. Hemos construido un Banco Central con un mandato único y con un gran prestigio. Hoy el doctor Carstens, que es el gobernador del Banco de México, preside a su vez el comité, entiendo que le llaman de asesores, pero es realmente el comité de sabios que es realmente el órgano que fija la política económica del Fondo Monetario Internacional. Tenemos un tipo de cambio flexible, lo cual nos ha permitido enfrentar fenómenos como la caída en los precios del petróleo de un 50% sin un mayor shock en la economía. Tenemos máximos históricos de reservas internacionales. Tenemos un sistema bancario sólido que cumple perfectamente con las normas de Basilia III. Somos de los pocos países que han implementado, estamos en full compliance y, perdón, otra vez por el anglicismo, perdón, estamos en full compliance con Basilia III, con un ICAP del 15.5%, un IC de capitalización, y nuestro Core Tier 1, otra vez, perdonen esa palabra, pero ya es casi un slang de la industria financiera, del 13.3%, o sea, nuestro capital es capital de verdad. Y la cartera vencida está en niveles muy bajos, 3%, y el 100% de la cartera está fondeada con depósitos estables, que esto también es muy importante. No son depósitos de mercados, no son depósitos de extranjeros, son depósitos estables la que financiera nuestra cartera. Y como diría recientemente en la Convención Bancaria, por separado, por un lado el doctor Bernaki, ex presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y el doctor Alejandro Berner, director del Ministerio Occidental del Fondo Monetario Internacional, México es el país emergente de su tamaño, mejor preparado para enfrentar la eventual volatilidad que derive de la, por un lado, normalización de la política monetaria de los Estados Unidos de América, y por otro, pues, el acto distinto, contrario, que está siguiendo el Banco Central Europeo. Sabemos que eso va a generar shocks en los mercados, particularmente en los emergentes, y en la opinión de estos dos, pues, ilustres y renombrados economistas, México es el mejor país, el país que está mejor preparado para enfrentar esos shocks. En segundo lugar, ya hablé yo del sistema bancario, pero tenemos recursos internos suficientes para financiar el sector. Como ya lo dije, tenemos una banca muy sólida, muy solvente, muy líquida, y por lo mismo que está, tiene mucho apetito por financiar el sector de la vivienda, que mis compañeros panelistas seguramente se referirán con mayor profundidad a él. También estamos en proceso de negociar con las autoridades, porque México en ese sentido se parece más a Estados Unidos que a Europa, en México no hay covered bonds. Vamos a tener que entrar a una figura de covered bonds, fundamentalmente porque los balances de los bancos, en algunos casos el banco que yo presido, por ejemplo, ya tiene un porcentaje relativamente importante de créditos inmobiliarios, y necesitamos descargar balance para que la concentración de riesgos no se ubique demasiado en este sector, y no porque no nos guste, sino simplemente por una simple medida prudencial que debe tener toda institución, que tiene que ver debidamente diversificado su cartera. Tenemos en México inversiones institucionales muy potentes, como son las Afores, que además las Afores son fondos de pensiones que tienen una capacidad de inversión muy importante, y tenemos un mercado de valores que ha tenido diversas etapas en el financiamiento al sector de la vivienda. Por un lado, una primera etapa, después de la crisis del 95, pues aparecieron las OFOMES, que eran entidades financieras no bancarias que se fondeaban de estos mercados, recibieron mucho fondeo de estos mercados, pero desgraciadamente en la crisis del 98 esto vino a reventar, como cualquier burbuja, porque había problemas y mismatches en los balances de estas entidades, y se generó una crisis en este tipo de vehículos. Hubo un segundo periodo en donde las tres grandes o las cuatro grandes constructoras mexicanas o promotoras que venían en la cúspide de una cuota de mercado del 40%, se fondeaban de los mercados financieros nacionales e internacionales, del mercado de valores, y con la crisis que seguramente habrán escuchado, se habrá mencionado ya durante estas conversaciones, pues se cerró el mercado de valores hacia las promotores. Hoy se está reabriendo el mercado, tenemos cinco promotores que ya se dividieron a recursos del mercado de valores, haya un instrumento de una bursatilización, que después también de la crisis fue satanizado, las bursatilizaciones como en todo el mundo, y yo creo que hay apetito, y hoy los desarrolladores que existen en México son sólidos, solventes, bien administrados, con visión de largo plazo, y gracias sobre todo a las políticas públicas que se adoptaron por parte del gobierno federal, porque, y esto no es una crítica, es simplemente una descripción, hasta el año, hasta el 2012, que es cuando entra el presidente Peña Nieto, la política del Estado mexicano, pues es una política simplemente de construir, 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 construir casas, sin ninguna mediana reflexión sobre hacia dónde iba a llegar eso. Ya se habló, entiendo en el panel anterior de las políticas que adoptó el gobierno mexicano, las empresas enfrentaron perfectamente bien la problemática que para ellas implicó una nueva política, y hoy pues estamos en presencia de una coordinación absoluta entre los organismos de vivienda del Estado mexicano, la Banca de Desarrollo, aquí representada por Don Alberto Canoveles, y la Banca Mexicana, y creemos, no voy a hablar de la demanda, yo creo que es un tema que imagino que alguno de los expositores tocará algún detalle, pero vemos una demanda enorme por parte de las familias mexicanas de vivienda, hay las fuentes de financiación, y en consecuencia, pues vemos el mercado como un mercado muy atractivo para cualquier inversionista nacional o extranjero. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis, muy interesante. Daís casi envidia. Daís casi envidia. Bueno, cedo la palabra ahora a don Jesús Canoveles, director general de la Sociedad Hipotecaria Federal. Jesús, tu turno. Muchas gracias, Santos. Gracias, señor presidente. El gobierno debe dar confianza, el gobierno debe facilitar el ambiente de todo tipo para que la inversión fluya, y eso es lo que hemos venido haciendo en estos dos años de gestión, dos años y medio. Cuando se da la crisis de las sofoles y sofomes durante la segunda mitad de los 2000 en México, crisis de liquidez mencionada ya, y luego se aterriza con la crisis de las grandes desarrolladoras de vivienda, se percibió en un principio, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que podía ser una crisis sistémica, lo cual era incorrecto. y se percibió también en los centros financieros del mundo, en Europa y en Estados Unidos y Canadá, una grave percepción de riesgo por parte de la banca comercial. y esa precisión de riesgo de la banca comercial en el año 2012, 2013, hizo que fluyera poco el crédito para financiar la oferta de vivienda. La banca comercial ha venido en los últimos años siendo muy activa, muy activa en la parte del crédito individual, las hipotecas individuales, tanto para financiar sus propios portafolios, como para financiar en cofinanciamiento, tanto con el FOBISTE como con el Infonavit. Nosotros tenemos en México una demanda dura, claramente definida, que son lo que establece el Infonavit, que es el 70% de la hipoteca de este país, el 18% aproximadamente el FOBISTE, y la diferencia del 100% sería la banca comercial. Tenemos identificado una demanda dura, claramente definida, pero también tenemos una demanda potencial no atendida, que hemos venido atendiendo acompañando en la Política Nacional de Vivienda. Sin embargo, en la parte del 2012 y 2013, esta precisión de riesgo que se dio hizo que fluyera, empezara a escasear el financiamiento por la precisión de riesgo que he mencionado al sector productivo, que era lógico entender. Simultáneamente con las reformas de fondo estructurales, llamadas así, de las 11 reformas, una de ellas, la reforma financiera, le da un nuevo mandato a la banca de desarrollo. Ese nuevo mandato es, antes la banca de fomento o desarrollo, su mandato era la preservación del capital contra todo paradigma. Hoy por hoy, con ese nuevo mandato, es prestar a los sectores productivos que tenemos encomendados, los seis bancos de desarrollo, prestar más y prestar más barato, para verle certeza y certidumbre y permanencia al sector productivo. El caso particular de Sociedad Hipotecaria Federal, al entender ese nuevo mandato que nos da la reforma financiera, al modificarse la ley orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal para ampliar el objeto social, antes era un mandato unitario de financiar solamente la vivienda. Hoy tenemos no solamente la vivienda, sino adicionalmente las actividades vinculadas a la vivienda. Eso nos amplía un gran radio de acción. Dicho esto, nosotros, para darle certeza y certidumbre al sector, lo que hicimos fue innovar. en el cómo sí se puede financiar al sector y cómo podemos complementar el financiamiento de la banca comercial, por supuesto, y también cómo podemos, en su caso, suplementar la ausencia momentánea por las circunstancias propias del momento de la propia banca comercial. Lo hicimos y en ese sentido establecimos mecanismos nuevos donde prácticamente entramos al primer piso mientras la figura el fin de comiso para atender a este sector muy especializado. Hoy ya lo estamos haciendo, se ha aterrizado mucho el crédito Puente de la Construcción, darle, volver al origen, a lo básico, al orden y al mismo tiempo ya establecimos un sistema grande de garantías para los créditos Puente de la Construcción con la banca mexicana. Está funcionando bien. Eso se dio prácticamente a partir del segundo semestre del año pasado y lo que va de este año y tenemos una gran interrelación con la banca comercial, cosa que no había sucedido en los últimos tiempos. Sociedad Hipotecaria Federal trabajaba solamente con los sofoles y sofomes y nunca había trabajado prácticamente con la banca comercial. Hoy estamos trabajando ya las sofoles y sofomes de triste recuerdo no existen, pero trabajamos particularmente con los bancos comerciales desde el más grande el banco por cierto decidido aquí por don Luis Robles hasta el banco más pequeño bancos de nicho con fondeos con garantías con instrumentos de toda naturaleza con seguro de crédito de la vivienda con todos los instrumentos que tenemos para darle certeza de certidumbre y sobre todo apoyar al sector productivo. Muchas gracias Jesús, muchas gracias. quiero entender que la sociedad hipotecaria su principal actividad es fondear la actividad sin duda se dedica a dar fondos a dar fondos y garantías y sus fondos de dónde vienen son presupuestarios son con cargo a la república no, nosotros somos un banco de desarrollo que tiene nuestro propio capital y por un lado un capital suficiente para la necesidad del sector y adicionalmente nuestros fondeos fondeos a largo plazo sobre todo organismos multilaterales como el BID, el Banco Mundial, el KFW, básicamente. Perfecto, gracias Jesús, muchas gracias por la aclaración. Bueno, ahora vamos a ver la perspectiva ya más privada de dos empresas que tienen que recibir esta buena información que estamos recibiendo. Uno de ellos es David Weiner que es el director de operaciones de Sedasi que nos contará cuál es su experiencia en este nuevo entorno del mercado financiero mexicano. Tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Y si efectivamente como mencionabas hace un momento pareciera como el mundo ideal efectivamente el gobierno federal se ha preocupado por hacer las cosas mucho mejor quizás generando la secretaría la Sedat y la Secretaría de la Vivienda siempre había sido una industria de alguna manera céfala en ese sentido donde contábamos no con un solo interlocutor sino que siempre teníamos que buscar diferentes canales de interlocución con la autoridad y bueno pues ahora contamos con una secretaría que aglutina a todos los que actuamos en la industria entonces bueno pues esto ha permitido que se pueda fluir mucho mejor en la industria en la que nos desarrollamos igual todas las instituciones financieras como ya escuchamos han sido muy creativas en buscar el cómo sí apoyar el cómo sí dar créditos entonces teniendo a la autoridad federal del mismo lado del escritorio teniendo las instituciones financieras del mismo lado del escritorio pues es una ecuación perfecta donde el 2 más 2 da 4 la verdad es de que en ese sentido nos sentimos pues muy tranquilos como promotores también sabiendo de que es una una industria donde tu cliente prácticamente es seguro ¿por qué? porque hoy la tasa de crecimiento y la el nivel o la edad de la gente en el país sigue siendo muy buena sigue siendo muy promisoria para el desarrollo las familias se siguen bueno siguen creciendo la gente se sigue casando el déficit de vivienda que hay en el país más la demanda insatisfecha que año con año creemos que más o menos el dato de vivienda real que se podría estar demandando año con año es alrededor de un millón el promedio más o menos se atiende medio millón de estos más el déficit que se tiene entonces podríamos hablar de que realmente lo único que tendríamos que hacer es ponernos a construir viviendas y aquí es un poco yo creo que ya hemos escuchado todos la verdad es que el crédito existe la autorización por parte del gobierno federal existe y donde viene la especialización del promotor ya se enfoca un poco más a los temas en municipios y en estados que es donde ya cada uno para poder lograr tener más rápido y mejor el negocio depende también ya de las relaciones y de la fácil tramitación obligada y diferente en cada uno de ellos no es el mismo en todos los estados no es el mismo en todos los municipios y es donde donde la ecuación se vuelve un poco más complicada en todo lo demás que ya platicamos y la gente que que habló antes antes que su servidor pues la verdad es que se vienen facilitando a través del tiempo las cosas la creatividad pues es es increíble y la facilidad que obtenemos para para nosotros para tener el crédito para la producción y para los clientes para obtener la vivienda pues como nunca se había tenido yo creo que en la historia gracias david que volumen de operaciones anuales tiene tu compañía para hacernos una idea más o menos 18.000 viviendas anuales nada más nada más gracias muchas gracias y ahora le damos la palabra a jose chabot que es consejero delegado de quiero casa otra experiencia privada también muy interesante muchas gracias santos gracias a todos yo quiero dividir un poquito mi intervención en dos partes primero me gustaría abordar un poquito la situación actual con respecto a la producción de vivienda y luego hablar un poquito del financiamiento ahora ya se ha abordado en varias de las intervenciones anteriores la situación en la que se encuentra hoy el desarrollo de vivienda en México posterior a una crisis que sufrieron las grandes desarrolladoras de vivienda en el país durante los sexenios anteriores al del presidente Peña Nieto vimos una alta producción de vivienda en donde muchas familias mexicanas pudieron adquirir su vivienda sin embargo durante los últimos años este modelo de una producción masiva de vivienda dejó de funcionar porque se estaba haciendo vivienda muy lejos de las ciudades vivienda en donde no se estaba construyendo un tejido social en donde no había fuentes de trabajo o escuelas o un tejido social con parques hospitales en donde los niños y las familias mexicanas puedan desenvolverse y es ahí por lo que a inicios de este sexenio creo que la primera reforma importante que realizó el presidente Peña Nieto incluso anterior a la reforma energética y a otras reformas fundamentales que creemos que pueden detonar un mayor crecimiento para nuestro país fue la reforma a la vivienda en donde con la creación de la SEDATU de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano y con nuevas políticas y financiamiento en el Infonavit en el Foviste y en Sociedad Hipotecaria Federal buscó detonar el que se construya vivienda vertical vivienda urbana y más cerca de las ciudades el reto que tenemos hoy los desarrolladores de vivienda es jugar ese juego de manera adecuada y la verdad es que para jugar ese juego de manera adecuada lo que tenemos que hacer es conocer nuestros mercados y conocer a nuestros clientes el reto es calzar la oferta con la demanda hay una gran demanda de viviendas en México porque tenemos un bono demográfico importante yo soy de esa generación importante en México que nació a finales de los 70's principios de los 80's en donde el crecimiento poblacional en México alcanzó una magnitud mayor y en ese esas familias jóvenes que están empezando a formarse están buscando hogares en todas las ciudades del país y el reto que tenemos los desarrolladores es simplemente buscar hacer la oferta adecuada de vivienda en el mercado adecuado para ello y por eso como se ha platicado en ponencias anteriores el 33% del mercado o el 40% del mercado está en 30 desarrolladores lo que se necesita son desarrolladores locales que conozcan su mercado uno de ellos es Quiero Casa que es la empresa que yo represento que es hoy uno de los principales desarrolladores inmobiliarios en el Distrito Federal desarrollamos alrededor de 2 mil viviendas al año en el Distrito Federal un poquito más que en el caso del Distrito Federal es vivienda un poquito más cara que en otros estados del país porque el costo de la tierra cerca de la ciudad implica el que no podamos atender a un segmento de la población de los más bajos ingresos aunque hemos buscado alternativas para hacerlo ahora después de platicar un poquito la situación a la que nos enfrentamos hoy en donde varios desarrolladores hemos logrado capturar nichos muy interesantes y hemos logrado seguir creciendo Quiero Casa es una empresa que empezó en 2009 y que durante los últimos seis años hemos visto crecimientos año con año constantemente hasta llegar a estas 2 mil viviendas el año pasado y este año esperamos que sean poco más de esas 2 mil viviendas ese ejemplo lo tenemos en muchas ciudades del país en donde los desarrolladores hemos seguido creciendo si es que logramos entender a nuestro cliente y entender qué tipo de vivienda es la que tenemos que poner qué tipo de amenidades le tenemos que dar entender que tenemos que hacer vivienda de calidad vivienda sustentable y estar cerca de nuestros clientes ahora también hemos crecido y con esto me gustaría empezar un poquito la segunda parte de mi intervención gracias al financiamiento de la banca privada y al impulso importante que nos ha dado la banca de desarrollo que no es por tener al licenciado Cano Vélez aquí al lado que lo digo pero hemos recibido en especial durante este sexenio un impulso importante de la banca de desarrollo porque como ustedes saben independientemente de que hay empresas que hagan las cosas bien con prudencia y que tengan un mercado pues cuando la economía se expande o se contrae cuando se contrae demasiado la banca deja de financiar o deja de fondear proyectos importantes o deja de fondear a empresas que están haciendo las cosas bien ahora platicarles un poquito de nuestra historia y de cómo nos fondeamos creo que puede ser lo más representativo para que entiendan cuáles son las oportunidades de fondeo que tienen los desarrolladores mexicanos para financiar la producción en Quiero Casa empezamos en el año 2009 con dos proyectos y como cualquier empresa nueva la banca te cobra un poquito el ser novato y no te financia tan fácil nuestro primer proyecto fue un proyecto en el que el loan to cost que nos financió Banco Santander en 2009 fue solamente el 25% del valor del proyecto y fueron los últimos en entrar al proyecto y los primeros en salirse y nos estaban conociendo así nuestro segundo proyecto también en 2009 2010 que fue financiado por Bancomer que ha sido un banco que ha estado con nosotros BBV desde que arrancamos desde ese segundo proyecto nos dijeron adelante pero empiecen primero a construir las primeras 50 viviendas era un proyecto de 300 viviendas y empiecen a construir las primeras 50 viviendas con capital propio y a partir de ahí entramos con un crédito puente para financiarles el 100% de la construcción a partir de ahí de 2009 a 2015 hoy somos financiados solamente por crédito puente es el único tipo de financiamiento que tenemos en donde lo que hacen los bancos es analizar más allá de nuestro balance que siempre es importante el balance de la empresa analizar nuestros proyectos como una fuente de repago para el propio proyecto y hoy en 2015 somos financiados por más de 6 bancos varios bancos locales y varios bancos extranjeros en el país que nos financian en varios de nuestros diferentes proyectos que tenemos alrededor del Valle de México y las condiciones que tenemos son condiciones en donde nosotros ponemos el monto para pagar de capital el monto para pagar el terreno para pagar las licencias y permisos para desarrollar un proyecto y posterior a ello entra la banca con un crédito en el que nos financian hasta el 100% del valor de la construcción de nuestros proyectos o hasta el 60% del valor comercial de lo que vamos a desarrollar en esos proyectos creo que es un modelo que ha sido probado en muchos en muchos países en muchas regiones y que le gusta mucho a la banca porque garantiza la prudencia del desarrollador nos dan un crédito para ese proyecto nos dan un anticipo y nos van financiando conforme vamos construyendo y desarrollando ahora la verdad es que para los que habíamos seguido un camino de ir haciendo las cosas bien la crisis de las grandes desarrolladoras de vivienda que hubo en 2012 2013 fue una crisis que no solamente impactó a esas desarrolladoras sino que también impactó a desarrolladoras que estábamos creciendo de manera importante en mercados locales y que estábamos haciendo las cosas bien los bancos a pesar de que nos siguieron prestando pues tenían más prudencia y más cuidado y yo diría un poquito más de lentitud en su forma de analizar los proyectos no entendían algunos bancos extranjeros qué pasaba en el mercado mexicano si era un problema sistémico o si era un problema de otro tipo y ahí es en donde entró Sociedad Hipotecaria Federal tanto para darle garantías a los bancos lo cual le dio certidumbre a los bancos de que podían permanecer en el sector y seguir prestando como para empezar a dar créditos sindicados nuestra empresa es una empresa que ha recibido dos créditos sindicados de la Sociedad Hipotecaria Federal un crédito sindicado con un banco en el que con un monto de 500 millones de pesos estamos pudiendo financiar varios proyectos nuestros y un crédito que nos dio directamente y que administra directamente Sociedad Hipotecaria Federal entonces eso nos ha permitido seguir creciendo en nuestros mercados locales y lo tenemos que seguir haciendo con mucha prudencia pero de la mano tanto de la banca privada como de la banca de desarrollo vemos con muy buenos ojos la posibilidad de seguir financiando la producción sana de vivienda dentro de México Gracias José muchas gracias ahora vamos a ver la visión también desde otra empresa desarrolladora en la persona de Aurora León Aurora tienes la palabra Muchas gracias muchas gracias por la invitación bueno yo voy a hablarles un poquitito de lo que ha significado para nosotros en cuanto a modelo de negocios el cambio de la política pública porque es algo muy relevante el hecho de ahorita lo estamos diciendo y quizás no estamos comprendiendo la magnitud del cambio el hecho de ya no construir lejos el tener que construir intraurbano con una serie de requisitos en cuanto a temas de sustentabilidad nos ha hecho nos ha volcado a tener que modificar nuestros modelos de negocios entonces por decirlo por darles una idea antes compramos unas extensiones de terreno mucho más grandes y ahorita al tener que comprar dentro de la ciudad tenemos que comprar más caro tenemos que comprar proyectos más pequeños es difícil encontrar la tierra lo que nos obliga a volvernos más eficientes entonces dentro de esa eficiencia que tenemos que lograr sin duda se encuentra el modelo de financiamiento es bien importante lo que se menciona ahorita parece algo menor pero es muy relevante el nivel de innovación que lograron con sus créditos indicados porque antes nosotros trabajamos con una versión de crédito puente muy rígida que no nos permitía era lenta no nos permitía modificar o adaptarnos a las necesidades de la demanda o de la regulación federal estatal o de los municipios que en ocasiones es muy cambiante como mencionaba David es muy diversa dependiendo tenemos dos mil municipios en el país y cambiamos de alcaldes cada tres años entonces cada alcalde entra con su nueva visión y gran parte de la regulación se establece a nivel local entonces los créditos puente anteriores en la versión anterior eran demasiado rígidos ahorita el esquema de crédito sindicado por ejemplo lo que hace es una línea general y da enorme flexibilidad a la hora de estar llevando los proyectos y de hecho algunos bancos ya adoptaron versiones muy similares de ese modelo entonces yo creo que ese ha sido un gran paso y que nos está ayudando a enfrentar con mayor eficacia los nuevos retos que tenemos con la política pública sin embargo todavía yo creo que tenemos retos importantes todavía como ahorita se mencionó que tenemos que somos dos mil desarrolladores en el país y si bien creo yo me considero entre las empresas que hacemos las cosas más bien como dice Pepe mi empresa Derex nosotros construimos en el norte del país y nosotros construimos alrededor de mil quinientas viviendas en el año en nuestro caso nunca se cerró el financiamiento porque yo creo y pues Bancomer fue uno de los bancos que nos apoyó siempre estuvimos entre sus creo 100 clientes que al final estuvieron financiando y creo que es muy relevante pues la manera en que logramos transmitir la confianza y pues la tranquilidad de que conocemos nuestro trabajo pero tenemos todavía un mosaico de desarrolladores muy muy este diverso o sea todavía hay empresas que no han caminado hacia la profesionalización hacia el gobierno corporativo hacia la transparencia en la información y hacia la claridad pues sí pero cada vez somos más se están creo que un avance importante que no se ha mencionado ni en el panel en el terreno ni en este es que se creó en el país un registro único de vivienda este registro es muy importante porque yo no tengo conocimiento si en otros países existe pero nosotros tenemos que registrar desde nuestro terreno y se va registrando todo el proceso de construcción en mi opinión esta va a ser una herramienta que va a servir a las instituciones a los financieros para que puedan tener claridad en cuanto a la calidad de nuestras reservas y a la forma en que estamos utilizando el recurso que se nos entrega como empresas y entiendo que ya se les puso a disposición toda esta información y está en proceso de revisarse para mí va a ser un paso muy importante independientemente de eso nosotros en lo particular como empresa uno de los mecanismos que hemos tratado en lo que hemos trabajado en los últimos años es que hemos desarrollado un sistema de información dentro de lo propio pues no lo hemos comprado y que en este momento permite llevar y monitorear en línea lo que es el avance de los inventarios porque existen ciertas cuentas que son las más relevantes digamos a monitorear en una empresa como la nuestra y una de ellas o dos de ellas son los inventarios en edificación y los inventarios en vivienda ahí fue donde se tuvieron en la pasada versión en las empresas anteriores donde se tuvieron las mayores desviaciones en cuanto al uso de los recursos que se daban por parte de las financieras entonces en el caso nuestro hemos trabajado en este sistema y tenemos la posibilidad de dar acceso a la institución que lo solicite en línea a nuestro inventario y en el momento en que nosotros ejercemos nuestras estimaciones nuestro pago del proceso de obra pues en ese mismo momento se genera la estimación al banco y garantizamos la transparencia y somos contundentes en cuanto a la información que mostramos a los bancos y eso es lo que nos permite continuar lo que quiero decir a lo mejor quizás con este ejemplo es que si bien es muy importante la labor de las autoridades pero nosotros como empresa tenemos que también ser creativos para transmitir esa confianza que requiere el sector financiero también muy muchas gracias aurora yo una pregunta jesús hay espacio para los desarrolladores españoles hay dinero en tu compañía para nosotros porque estamos en el encuentro de negocios méxico españa necesitamos oír alguna oferta para irnos mira nosotros como banco vamos a impulsar todo aquello que venga donde venga tanto a nivel nacional como internacional inversionistas que puedan ir a méxico particularmente en el mercado inmobiliario hace un par de meses estuvimos en nueva york y tuvimos reuniones con algunos fondos de inversión allá que tenían enorme interés en llegar a méxico y sobre todo en la parte inmobiliaria hoy por hoy méxico tiene más o menos un parque habitacional de alrededor de 32 millones de casas habitaciones de las cuales aproximadamente el 16% es vivienda en renta y en el distrito federal alrededor del 22% es vivienda en renta durante los últimos años con la nueva perfil sociodemográfico de los mexicanos de la movilidad de la creación de enclaves industriales en diferentes regiones del país la zona norte las zonas costeras las zonas turísticas la movilidad de los jóvenes que se mueve con mayor facilidad que los que tenemos mayor edad hacia esas regiones y como yo digo la tasa de divorcio así como decía ahora se casan más como dijiste ahí David ahora también se sigue casando así también se siguen divorciando es un fenómeno y la tasa de divorcio se incrementó en México es un fenómeno sociodemográfico que hemos se ha analizado mucho y el que cuando se divorcia una pareja pues el al que corren es al marido entonces va a ir a buscar una casa una casa de renta entonces ha subido la demanda de bien de renta entonces todo este tipo de cosas hace que mucha gente no necesariamente quiera comprar una casa ojo ya se está moviendo en ese sentido quiere rentar casa y con los estudios que nosotros hemos hecho está incrementándose de tal magnitud que hay un gran apetito por la construcción de vivienda en renta nosotros ya estamos financiando vivienda en renta vivienda en renta media y media residencial primero ya lo iniciamos en Monterrey en la Ciudad de México y en Mérida se está construyendo con un mecanismo es un producto único que tenemos en el mercado mexicano que es un mecanismo de un crédito puente a la construcción por tres años ese mismo se lo convertimos en un crédito hipotecario a 17 años para que de todo 20 años dependiendo de los flujos con un periodo de gracia de capital de cuatro años financiamos el 80% del on to cost y con una tasa interna los proyectos que hemos analizado la tasa interna de retorno ha sido una tasa interna razonable no espectacular pero razonable pero lo que le apuesta el desarrollo inmobiliario es a capturar la plus valía en el tiempo entonces este tipo de productos están siendo muy socorridos ya ahorita en México y muchos inversionistas extranjeros están viniendo a México justamente en ese tema entonces espero que con eso conteste tu pregunta gracias Jesús es una intervención perdón muy breve claro que sí es que yo aquí me voy a Bruselas a hablar del tratado de libre comercio con la Unión Europea y México hay un tratado de libre comercio y hay trato nacional en principio trato nacional muy bien muy bien Luis el mercado hipotecario el mercado inmobiliario es estratégico para el desarrollo de la banca en México por supuesto estratégico no es que sea importante que seguro que sí no por supuesto es estratégico como te digo alrededor de los decía yo en mi ponencia que ya estamos viendo la necesidad de emitir los famosos cobre bonds europeos porque hay balances que están ya llegando a un nivel de concentración de riesgo en materia hipotecaria pues importante y por lo mismo es un mercado estratégico además tú que eres banquero y además del banco donde yo también trabajo o fuiste funcionario donde yo también trabajo sabes que el hipotecario puede ser un producto que te genera mucha vinculación y no solo el producto hipotecario sino todo lo que puede ser los servicios de banca personal entonces es estratégico muy importante sin duda muchas gracias yo te ofrezco nuestra colaboración en el tema de los cobre bonds sabes que en Europa lo estamos reformando está habiendo a resultas lógicamente de la crisis internacional que hemos tenido y el default inmobiliario estamos en plena época de reforma pero es una de las fuentes de financiación más estable y con un rating mejor de los que tenemos no solamente en España que tenemos 400.000 millones de euros sino también en Europa por tanto yo creo que eso es una fuente a explorar sin ninguna duda pues no sé si entre el público queremos hacer alguna preguntita a estos señores y señoras si por favor yo soy española de Guadalajara que participa en una plataforma agraria que se llama la casa de los clientes y los clientes para el cliente de los casas lo que pasa es que el cliente se basa en los contactos en generar contactos entre propietarios de viviendas tanto particulares como promotores de viviendas y personas que realmente están buscando una vivienda para quitar para poder es un modelo que se basa en la nueva situación que nos da el gobierno que tenemos en España la cantidad de oferta que hay no hay mucha oferta y pensamos que estamos protegidos que podemos comprar casa y elegir lo que queremos y que se nos cuenta quería saber si crees en México se podría tener éxito esta comunidad si estás tomando el mercado y hay posibilidad que simplemente como lo dije en el mercado como no estoy limpiendo la demanda que hay para adaptar la forma a la demanda que es una página de contactos yo creo que definitivamente en México hay varias ciudades y mercados muy maduros y parecidos a los que se pueden ver en algunas ciudades de España para darles un poquito de estadística de eso les voy a hablar de la ciudad de México que yo creo que seguramente es el mercado más maduro en el país a pesar de que hay otras ciudades muy importantes en donde hay ya una madurez y una densificación en las ciudades que permite que haya mucha vivienda usada la ciudad de México es una ciudad en donde se hacen más de 40 mil transacciones inmobiliarias cada año entre particulares que adquieren una vivienda sin embargo de esas más de 40 mil menos de 10 mil viviendas son nuevas la ciudad de México es una ciudad en donde es muy difícil encontrar tierra para el desarrollo inmobiliario cuando se logra encontrar tierra es porque se va a reutilizar el suelo quizá era un terreno industrial o era un terreno que se utilizaba para bodega o para oficina y se tiene que demoler lo que había para construir entonces esto quiere decir que en la ciudad de México en donde hay más de 40 mil transacciones más de 30 mil de ellas son de vivienda usada entonces tenemos muchos portales o muchas plataformas como la que tú tienes y comentas en España en donde los compradores y vendedores se conectan entre ellos o por medio de brokers inmobiliarios que les permiten que puedan comprar o vender sus viviendas sin embargo en México vivimos una situación en donde en los mercados en donde los compradores buscan vivienda aún no hay la suficiente oferta que se requiere es decir no hay demanda no hay una oferta de más en donde realmente estén ahí las viviendas desocupadas para utilizarse si nos vamos a los centros de ciudad en la ciudad de México en Monterrey en Guadalajara en México o en otras ciudades de nuestro país más pequeñas pero que tienen un comportamiento similar no hay vivienda desocupada y hay una necesidad forzosa de generar una producción para atender a toda esa población que busca vivienda entonces definitivamente hay un mercado muy importante de vivienda usada pero independientemente de que existe ese mercado se requiere seguir construyendo parque habitacional para atender a todo ese bono demográfico poblacional gracias José por ahí había una pregunta ya vamos terminando que nos tenemos que ir a hacer una pausa yo creo que ya está usted hablando de un nuevo momento de financiación de primera residencia ya sabe si está también abriendo un poco la mano de la financiación de segunda residencia en el mercado nacional en la transición de proyecto como a nivel particular a ver si desde todo esto la banca privada sin duda alguna pero lo que es más importante de aquí quizás no soy yo el indicado para contestar aquí está el señor Reyes Baeza que es el vocal ejecutivo del FOBISTE ya la inclusive el infonavit los organismos públicos de vivienda están ya financiando la segunda vivienda entonces la respuesta es sí ya lo explicaste en el panel anterior el infonavit ya está dando el segundo crédito desde hace un año y el congreso autorizó la república la semana pasada la reforma a la ley que restringía el segundo crédito a partir de un mes tal vez un mes más que entre en vigor la reforma se va a permitir también en el FOBISTE el segundo crédito entonces los organismos más importantes de financiamiento de México el infonavit y FOBISTE ya tienen la reforma correspondiente para permitir el segundo crédito ya nada más para complementar un poco creo que independientemente de que personas puedan adquirir personas que tengan esas posibilidades económicas una segunda vivienda como tú comentabas en un mercado de playa o en otro tipo de mercado estas reformas importantes que permiten que infonavit y FOBISTE financien un segundo crédito permiten que los mexicanos que a lo mejor adquirieron una vivienda cuando eran más jóvenes y o era más chica la vivienda o ellos por las condiciones económicas que tenían como familia adquirieron una vivienda más económica puedan adquirir en un futuro una segunda vivienda en donde vayan mejorando su estatus socioeconómico su calidad de vida entonces creo que esto abre una excelente oportunidad para que personas que adquirieron una vivienda más barata puedan ir escalando y eso va a permitir que los mexicanos no solamente vivan en una o dos viviendas durante su vida que es el promedio en México sino que puedan ir teniendo una movilidad social mayor bueno muchas gracias a todos no tenemos más tiempo yo creo que a los organizadores les tenemos que pedir un encuentro con más espacio porque efectivamente seguro que se han quedado muchas preguntas en el tintero muchas gracias a los ponentes muy amables y a todos ustedes por la atención gracias gracias